Este año no vamos a llevar a nadie al hospital. Controlar vuestro cuerpo. En este juego cada uno puede implicarse lo que quiera. Yo sí voy a jugar y lo voy a dar todo para matar a todos los que puedan. Pero con honor y dignidad. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita para que no se vea la campanita para que no se vea la campanita. ¡Aúl, aúl, aúl! ¡Mamá! ¡Aúl, aúl! ¡Tres, dos, uno, aúl! ¡Alguien más! ¡Vamos a luchar! ¡Espalda con espalda! ¡Pelea! ¡Aúl, aúl, aúl! ¡Joder! ¡Tres tiradas! ¡Somos uno! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vip, hip, hurra! ¡Arriba! ¡Vamos, hip, hurra! ¡Vamos, hip, hurra! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!